Sigmund Bauman es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Su obra comenzó en la década de 1950. Se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de la modernidad líquida y acuñó el término correspondiente. Bauman recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2010. Nació en el seno de una familia humilde. En su huida del nazismo se trasladó a la Unión Soviética y regresó posteriormente a Polonia donde militó en el Partido Comunista y fue profesor de Filosofía y Sociología en la Universidad de Varsovia antes de verse obligado a irse a Polonia en 1968 a causa de la política antisemita desarrollada por el gobierno comunista después de los sucesos de marzo de ese mismo año. Posteriormente a su purga en la universidad de esa ciudad enseñó Sociología en países como Israel, Estados Unidos y Canadá. Desde el año 71 reside en Inglaterra. Es profesor de la Universidad de Leeds de este país y desde 1990 profesor emérito. El interés de investigación de Sigmund Baumann se enfoca en la estratificación social y en el movimiento obrero antes de interesarse en temas más globales tales como la naturaleza de la modernidad. El periodo más prolífico de su carrera comenzó después de abandonar la enseñanza elite cuando se acrecentó su importancia más allá de los círculos de sociólogos profesionales con un libro que publicó acerca de la supuesta conexión entre la ideología de la modernidad y el holocausto. Con su característica aureola de pelo blanco y la inseparable pipa en el bolsillo esperando a nuestra llegada para la charla-entrevista Baumann tiene todo el aspecto del intelectual disidente flagelo del capitalismo salvaje que tantos admiradores le ha valido en los círculos ante globalización. Pero el profesor es también un sólido y reputado analista un implacable observador de nuestro mundo sin aparente vanidad a pesar de ese premio príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2010. Baumann conserva una envidiable salud a sus 90 años sigue dando conferencias y viajando por el mundo. Hoy charlamos en el punto de mira con Sigmund Baumann. Ah, bueno, la sociedad significa simplemente que somos animales sociales. Ajá, sí, somos animales sociales. Aristóteles dijo una vez que la única cosa que existía en la sociedad eran monstruos y ángeles. No somos ángeles y no queremos ser monstruos. Por lo tanto que ya no formamos la sociedad. Interactuamos con otras personas, cooperamos con otras personas. Y otro gran filósofo, Sócrates, cuando le dieron la posibilidad de decidir entre el exilio de Atenas, su hogar, y beber veneno, decidió beber veneno porque no podía imaginarse viviendo fuera de la sociedad, fuera de la comunidad. Pero eso fue la sociedad tal y como la teníamos hace 50 o 60 años, donde la sociedad de verdad que tenía una presencia, una presencia que quizás se encarnaba en el Estado-Nación, donde vivían unas personas que compartían unas ideas solidarias sobre lo que había sido su pasado e iba a ser su futuro. Y esto tenía una representación colectiva en el Estado. El Estado, que deparaba por un lado el poder y por otro lado la política. El poder, que era la capacidad de hacer cosas, y la política, que era la capacidad de decidir qué cosas se hacían. El Estado entonces era el responsable del bienestar de la comunidad. Pero ya esto no existe hoy en día. Esto se ha desintegrado. Ahora nos encontramos que en el Estado muchas veces el Estado está divorciado de los poderes políticos. El Estado entonces se encuentra en un déficit de su poder, del control. El poder está en manos de otras personas que están fuera del control del Estado. El Estado quiere hacer cosas que no puede realizar porque no tiene el poder para hacerlo. en ese sentido. Entonces, la idea de la comunidad, de la sociedad, es cada vez más abstracta y recae en cada uno de nosotros construir nuestra propia realidad. Y no lo construimos a través de una comunidad sino que lo hacemos a través de la red, de la página de Facebook o de nuestro blog si lo tenemos. Y es una sociedad muy, muy engañosamente segura. Nos parece un entorno seguro, pero es absolutamente imaginario, es ficticio. nos da la sensación de que pertenecemos a algo, pero estos enlaces, estas relaciones que establecemos en línea se pueden destrozar en un momento, de un momento a otro, con solamente mover un dedo y dar a la tecla borrar es la diferencia básica que existe entre la sociedad de hace 40 o 50 años donde la comunidad como tal existía y había un plan común para el futuro y lo que es la sociedad actual. ¿No le da la sensación de que la sociedad en su conjunto está impasible a esto? ¿Que falta capacidad de movilización, de reflexión colectiva para intentar cambiar esta realidad? Sí, yo llamo esta situación lo que es el estado donde estamos en este momento, donde nos encontramos en este momento el interrepnum que es que estamos entre dos tipos de orden, el real y el virtual. El real que teníamos es que ya no tiene las respuestas a los retos y desafíos a los que tenemos que enfrentarnos y aún en la realidad que percibimos como real pero que es virtual no hemos inventado la manera de solucionar nuestros problemas. El gran científico y político Benjamin Balber de los Estados Unidos habla de los Estados Naciones de los instrumentos colectivos y de cómo hace años se hizo la institución del Estado Nación que fue maravilloso como una herramienta para conseguir la independencia de los países para conseguir la soberanía su soberanía territorial su soberanía económica soberanía cultural y sobre todo la soberanía política pero los Estados hoy en día no son buenas herramientas para la interdependencia están frustrados no son buenos por el contrario son buenos para conseguir la independencia pero no la interdependencia y es que vivimos en un mundo interdependiente en un mundo global yo me pregunto mucho muy a menudo permanentemente dándole vueltas a la cabeza sobre una solución como debería ser este nuevo orden mundial y como deberíamos encontrar soluciones para los desafíos que nos quedan y es que claro no es tan sencillo estamos trabajando en una situación totalmente irreal porque las instituciones que tenemos hoy en día son instituciones que existen solamente a un nivel estado-nación están aislados estamos viviendo con problemas globales y con instituciones locales y esto está claro que no no funciona entonces necesariamente inevitablemente tenemos que buscar nuevas soluciones instituciones que nos permitan abarcar los problemas de la interdependencia global que vemos cada vez más que hay grupos que quieren aislarse que quieren crear muros alrededor de de su país y arreglar sus problemas entre sí veo un movimiento peligroso hacia eso que como paradigma podemos mencionar Corea del Norte que es el único sitio que funciona y no creo que que queramos seguir el ejemplo de Corea del Norte así que tenemos que buscar nuevas maneras de de vivir juntos de vivir en sociedad de solucionar nuestros problemas juntos tenemos que encontrar una manera de terminar con el divorcio entre poder y política traernos juntos estoy seguro que toda tu vida que te queda mucho más que a mí estará dedicada a resolver este problema porque si sigue este divorcio no es que tengamos un gran problema es que tenemos un grandísimo problema que es difícil de solucionar difícil de resolver tener la sensación de estar ante una sabiduría infinita cada palabra cada reflexión está cargada de un profundo conocimiento de la realidad de una extraordinaria interpretación de la misma y desde luego no todos los días se tiene la oportunidad de charlar con alguien como Sigmund Bauman hoy ha sido un día muy especial Sigmund Lips Every day you live a life so full of hope Shouldn't drag your soul around you like a length of road Gracias por ver el video.